Que es mi mundo sin ti Que es mi mundo sin ti Alejar este abismo entre los dos Márchate y llora por mi Si has perdido tu oportunidad Me engañaste, ahora tendrás que sufrir Porque ya no quiero verte, ya no quiero verte, ya no quiero verte más Ya me cansé de tus inventos Va a fallar en tus mentiras y tu pasa por nada más Cocina de tu propio infierno sin mi amor Anda llorarle a ella y cargarte tu dolor Que es mi mundo sin ti Que es mi viejo sin ti El opuesto al desierto de tu amor Que es mi mundo sin ti Que es mi mundo sin ti El lugar donde fuiste el perdedor Que es mi mundo sin ti Que es mi mundo sin ti Un jardín donde puedo respirar Que es mi mundo sin ti Que es mi viejo sin ti Ahora tendrás que pagar Porque ya no quiero verte, ya no quiero verte, ya no quiero verte más Ya me cansé de tus inventos Va a fallar en tus mentiras y tu pasa por nada más Cocina de tu propio infierno sin mi amor Anda llorarle a ella y cargarte tu dolor Ya me cansé de tus inventos Hoy me marco de tu vida para no volver nunca más Y si te encuentro ni me acuerdo que te digo Que no cambio por nada ni mundo sin ti Ya me cansé de tus inventos Va a fallar en tus mentiras y tu pasa por nada más Cocina de tu propio infierno sin mi amor Anda llorarle a ella y cargarte tu dolor Ya me cansé de tus inventos Hoy me marco de tu vida para no volver nunca más Y si te encuentro ni me acuerdo que te digo Que no cambio por nada mi mundo sin ti Yo me cansé de tus inventos Hoy me marco de tu vida para no volver nunca más Y si te encuentro ni me acuerdo que te digo Que no cambio por nada mi mundo sin ti Ya me cansé de tus inventos